Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Gloria Esperanza Zapón, soy integrante de Codeca. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente y nosotros como indígenas lo llamamos Madre Tierra porque es lo que lo consideramos nosotros porque nos beneficia en todo, aparte de que nos alimenta, nos da el aire que respiramos, por ejemplo ahorita donde estoy va, gracias a Dios contamos con árboles todavía, aunque sí todavía aquí existe personas que andan cortando, andan talando los árboles, pero gracias a Dios que todavía contamos con algunos árboles aquí y aquí estamos con mi familia cortando mora y buscando unas plantas que nos va a servir como medicina, verdad, como indígenas es lo que usamos por cualquier mal, cualquier dolor que nosotros tengamos, lo utilizamos, lo utilizamos como medicina y algunas plantas lo utilizamos como para, que son comestibles pues lo comemos, verdad, entonces eso es lo que nosotros consideramos como indígena, pues es el medio ambiente que es nuestra madre tierra y gracias, gracias a todos y pongamos de nuestra parte también cuidar a nuestra madre tierra.